¿Qué es Tacogurú? Para que la taquería se registre es completamente gratuito y para que ustedes la puedan descargar también es completamente gratuito. Entonces aquí lo que pueden encontrar es qué tipos de tacos tiene la taquería, si está o no disponible el tema de pago con tarjeta, los horarios, mapa, botón para servicio a domicilio directamente a la taquería sin ningún tipo de FII o comisión adicional. Lo que estamos haciendo nosotros acá con los Pueblos Mágicos es llevando y dando a conocer todo el tema del turismo gastronómico de México porque somos la Biblia moderna del taco.